¡Buenos días jóvenes! Bienvenidos a otro video vlogmas. ¿Qué quedó? Hoy le toca una pequeña renovación al baño. Sí, es más como un mantenimiento que renovación. Hace mucho tiempo tuvimos la idea de poner yeso en la pared del baño. Nos recomendaron hacer más ajustes. Total, no pusimos el yeso porque se va a llenar de moho. El baño está muy encerrado, se le junta mucha humedad. Vamos a pintar, vamos a ponerle primer, vamos a pintar, vamos a lijar un poquito. Entonces ustedes me van a acompañar en esta aventura, Pato Aventura. Algo que tengo que mencionar es que este apartamento es de renta, entonces como el rentero no quiere invertirle tanto, no quiere invertirle nada. Y sí, como no le quiere invertir nada, entonces el trabajo no lo vamos a aventar Mariana y yo, que somos los inquilinos. Y no va a ser un trabajo profesional, va a ser meramente estético. No somos profesionales en la materia, entonces simplemente vamos a llegar hasta donde podamos con las herramientas que tenemos, sin invertirle tanto también porque no queremos meterle mucha inversión al baño cuando las personas que rentan ni siquiera le quieren invertir. Vengan a verlo, ¿cómo está? Creo que ya han visto muchos de mis videos en donde salgo en el baño y tenemos la cinta azul en donde marcamos hasta donde vamos a llegar con la pintura y ya tenemos meses con esa. Entonces ya decidimos hacerlo por fin este día. Ah, como está el clima, que está húmedo, se me hace que nos vamos a llevar hasta el día de mañana porque vamos a poner el primer y de aquí a que se seque para poder meter la pintura, lijar y todo lo demás que ya mencioné. Ahí está la toma del baño. Vean, está bien descarapelado, como quiera ya le habíamos dado una pasada con espátula, quitándole todo el exceso, lijando un poquito todas las descarapeladas. Le falta pintura y le falta igual y una resanada, pero le dimos nosotros. Tenía muchos huequitos del mismo resane o yeso que tenía anteriormente, entonces tenía huecos aquí. Compramos un material que no me acuerdo bien cómo se llama. Ahorita se los enseño. Hicimos un buen resane aquí. Se quedaron líneas, no se ve nada profesional. Este es el material que compramos, se llama resanador para yeso. Viene como en una espuma bien chida. Dice rellena grietas y orificios en superficies de yeso. Sí funcionó muy chido. De hecho, también se lo puse aquí en estos lados porque también tenía huecos. Entonces, si ustedes quieren hacer eso en su baño para darle un poquito más de vida a los azulejos y dejarlo otra vez blanco, pueden hacer. En el mismo envase dice que no se recomienda ponerlo sobre azulejo, pero yo lo puse hace como unos dos meses, ¿verdad? Y sigue funcionando. Aquí le cae el agua directo todos los días que nos bañamos. Entonces, no hemos tenido problema porque se descarapelé tan pronto. Y ya. Estas reparaciones me las he aventado yo. Ahí cambiamos los arbolitos del baño y el azulejo está todo pintado por el óxido que se fue cayendo. Estas casas son muy viejas. Estamos en Monterrey Antiguo. Estas casas son de muchos años. Pues tienen tuberías viejas, tienen muchísimos problemas, tienen resanes muy viejos, tienen accesorios que ya caducaron. Para mí y para Mariana fue muy difícil conseguir esas llaves porque, bueno, los arbolitos, ¿no? De las llaves para poderlos cambiar porque simplemente no venden en todos lados. Como son llaves que se instalaron hace 30, 40 años. De hecho, hace... Sí, yo creo que más. No sé exactamente de qué año es, pero yo creo que por lo menos es setentero. Sí, de los 70. Entonces, yo voy a cumplir 40. Soy del 80, 50 años, más o menos. Sí, o sea, ya tiene un buen rato, la neta. Hace no mucho tuvimos un medio inconveniente ahí con la puerta de la entrada de los edificios y vino una persona y dijo, uy, yo puse esta puerta hace 20 años. Entonces, hace 20 años que no se les da mantenimiento. Y digo, se les da el mantenimiento básico. No el que debería. No sé si sea de Latinoamérica. Yo sí lo he visto mucho en Latinoamérica. He tenido la fortuna o he tenido la experiencia de estar en otras partes del mundo y se construye diferente en Latinoamérica. Y se da mucho el no darle mantenimiento a las cosas, sino dejarlas hasta que se rompa. Entonces, aquí sucedió lo mismo. Y con el baño, pues no se diga, ¿no? Yo he cambiado las llaves de los baños, el zapito de la taza del baño. No sé cómo le digan en sus países, pero acá le decimos taza donde te sientas. Y el lavabo también cambié la llave. He hecho varios ajustes en el baño que de cierta manera nos corresponden porque nosotros la estamos usando diario, pero pues son reparaciones que sí deberíamos de ir a mitad y mitad con las personas que rentan, ¿no? Pero creo que estos problemas lo tiene mucha gente. Hemos estado viendo videos de reparación y sí es muy común que hay personas que te rentan los espacios y sí te dejan una experiencia media por no querer decir que horrible cuando se trata de llevar a cabo reparaciones o darle mantenimiento a la misma vivienda. Entonces, pues eso, vamos a hacer eso. Le toca al baño. Ahí mención especial a ninguna ferretería porque nadie nos está patrocinando. En algún momento estaría bien chido hacer reparaciones continuas, pues que mejor que patrocinadas. Porque está bonito estar en un espacio que te gusta. nos vemos el video. que prime vamos a usar? si no esta seco si mariana suena es una persona muy preparada y tiene estopa un chingo, para que? para estas ocasiones ya te decía, para que vas a comprar estopa? nada bueno, tenemos thinner después te voy a hacer unas monas de guayaba este, broma de México, ahí les va porque mariana tiene muchas cosas ella sola se ha aventado en las reparaciones entonces ya se prepara siempre con buenos materiales con solventes, para ponerse bien mona de guayaba estopas, y ya se aventó la pintura de todo el depa una remodelación de acá de de la sala, todas las ventanas menos la del baño menos la del baño, que esa es la que estábamos viendo ahorita esa también se la va a aventar ella está chido tener de todo aquí a veces batallamos con el espacio pero pues tratamos de hacernos de cositas chiquitas para poderlos guardar así quedó el baño el día de ayer fue nada más la aplicación del primer si le cambió un poquito ahí la vista al baño igual en la toma no se distingue tanto pero si se logró al menos darle esa pasadita del primer para sellar el yeso y traemos una brocha bien puteada entonces quedaron aquí varios pelitos de la brocha y es todo Mariana va a continuar con la pintura y luego el rodillo al final cómics cómics se quiere mucho mirame ese pinche entre brazos perro pinche entre brazos perro la chancla la calceta ideal para la chancla calceta ideal para chancla algunos comentarios del nuevo día nuevo día positiva arco puro pie en medio aquí día 2 ya seco el sellador voy a empezar a pintar detalles y Miguel se va a aventar toda la demás pila que es con rodillo y estamos usando cómics vinimex total ideal para el baño ideal para el baño oye esta pintura si aguanta la humedad del baño o es la que tenemos en teoría si aguanta la humedad recuerda que tomamos una clase con cómics una vez tuvimos una clase con cómics y nos dieron de estas pinturas porque aprendimos a pintar en distintas superficies bajo distintas condiciones y en teoría esta era para lugares muy humedad menos pues ya veremos como quiera no el baño tiene poca ventilación creo que difícilmente cualquier producto es suficiente para el baño si porque no se seca completamente la humedad entre baño y baño a eso te refieres y en invierno mariana va a pintar todas las orillas porque no me confía mis detalles digo si me mame con esto me chichorrea de pintura bien buena y esta se va a aventar también la ventana que está bien peloteada no se como se podría arreglar esta esta ventana crees que tenga arreglo como rezanar el el metal si porque si está bien peloteada le voy a dar una scraping porque fichada no creo que tenga la herramienta para hacer eso listo ahí terminamos la primer pasada le voy a dar otra porque ahí se ve por ejemplo en unas zonas donde ya medio seco que es por aquí así que le falta pintura hay otras que se absorbió muy bien creo que depende mucho del acabado también porque en unas partes tiene yeso aunque le pusimos el primer como quiera absorben más pintura que cuando trae la otra cobertura que creo que es como tipo estuco pero no no sé pero trae otra cobertura pero ahí está la primer pasada si se ve como quiera ahí que tiene irregularidades verdad pero pues vaya como estaba es un gran cambio pues vamos chido vamos chido en en esta este mantenimiento que se le está dando al baño como quiera Mariana tiene pendiente de hacer esto que es el nuestro gabinete del baño que está oxidado de hecho normalmente lo limpiamos yo lo limpio cuando me toca limpiar el baño y pues se ve sucio porque está ya viejo y oxidado entonces hay que darle una pasadilla ahí leve con la espátula para quitarle todo el exceso y lo voy a pintar para que ya quede bien hecho pero pues va bien yo creo que va bien a ver me hago una toma de .5 que no me gusta mucho es el lente pero es para que se pueda apreciar un poquito más el baño ahí está este lente de 1.5 que es como el de más apertura del iPhone no me gusta pero es lo que es ahí está también quedó bien el cielito lindo y ya es todo vamos a esperar a que seque un poco y luego darle la segunda pasada pintura suficiente así quedó el baño con su segunda pasada la ventana va a quedar pendiente de manera que se la va a terminar y lo enseñamos en un próximo vlog pero quedó muy bien quedó muy bien pintado esta pintura es de vinil así dice pero se ve muy muy chido quedó muy bien hecha y me gustó esta segunda mano que le dimos reafirmó y pues ya la están estrenando ahí de una palomilla ahí se ve aquí se ve bien peloteada la ventana pero ya con una pintada se va a renovar viene en el próximo vlog pero quedó muy chido muy muy chido que se ve bien que se ve bien